Yo aguanto todo Así le dije a mi mamá cuando vieron que ya dejaba de ser morro Cuando en bolitas en la esquina por las noches me juntaba con los cholos Y que en los carros me miraban muy deprisa Era la noche o el día que era andar como esos locos La filiquera Tierra caliente con las leyes, con los dedos y con la gente rantera Me creen un barrio allá por el lado west donde formamos los cremas Ese es mi equipo, es mi camisa, esa es mi casa Y todavía por aquí andamos y listos para dar pelea Por unas calles dicen que tiraba barro y que me vieron traqueteando Más los tiempos ya cambiaron Cargo los fines y soy parte de una empresa Y el que me busca me encuentra, ya lo tienen comprobado Y no más para que quede claro señores Y puro grupo firme Y somos Music y AP Pasaba el tiempo Y de poquito se fue haciendo la bolita y empezaba el movimiento Ya no eran veinte, eran cantidades grandes las que anduvimos moviendo Junto al cuñado al que tanto le agradezco Que sus hijos son mis hijos Toditito sus consejos Champagne del bueno Y en los santos reservado el VIP Que no falte el lavadero Y un zancuditas va tatuado en mi antebrazo Que no más guarde el silencio Ya saben que aunque me destrame soy de arranque Y que no me gusta buscarle Pero hay veces que le hacemos Con la del parche ya se escucha el empresario Y la abandona por un lado Me gusta gozar la vida Y en el cuadril viene sentada una super Y en las cachas trae un roto Digan y llego en serida